¿Qué es la policía de Caracas? Cuando fue herido, él va subiendo por una escalera, aún no hemos podido determinar cuál era el motivo que lo llevó hasta ese lugar. Luego que resulta herido, se refugia en una casa y pide auxilio. Es trasladado por funcionarios hasta el Lice, donde había sido intervenido, y se encontraba delicado de salud.